hola mi nombre es esa bienvenidos a mi canal este es mi primer vídeo espero que les guste mi contenido hoy les traigo un maquillaje en tonos rosas del que yo disfruto mucho para diario bueno si les gusta el contenido de la belleza y el maquillaje y la moda les invito a que se suscriban al canal que gratis denle like y nos dejo con el vídeo besitos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.